Buenas noches amigos televidentes, muy buenas noches a todos, aquí estamos ya arrancando el programa que estaba esperando el hinche de Barcelona, listos para decirte la plena, la Pepa, la efectiva, la única y la verdadera, aquí estamos listos señores para dar la mejor información del ídolo del Ecuador, meta música, meta ambiente, porque Barcelona es hoy el sábado. Triviño y eso es lo que vamos a estar hablando. Buenas noches Colo, Carolina Terán, buenas noches. Buenas noches querido Iván, amigos, cómo les va y precisamente nosotros tenemos todo lo que sabemos ya del equipo que está entrenando y pues que el día sábado enfrentará el Muchurruna y estamos viendo cómo se preparan las cosas ya para este encuentro que son partidos previos, haciendo la pretemporada bastante movida Barcelona para llegar con un buen ritmo futbolístico a lo que sería ya la Liga Pro. Esta noche vamos a darle amplios detalles de todo, pero primero, primero, le cuento que por acá tenemos premios señores, la camiseta de Barcelona de este año se la puede llevar cortesía de Ídolo TV, ojo, dígalo. Mañana tengo ya la autografiada. Mañana viene la camiseta, ¿es más grande o va a traer M mismo? M. Bueno, mañana llega la camiseta autografiada para que usted pueda comenzar a participar por ella. Recuerde que es importantísimo que nos siga en todas nuestras redes sociales, pero ojo, los ganadores van a salir del YouTube, sí señor. Usted tiene que ir a nuestro canal de YouTube, arrobaidolotv, seguir el canal y suscribirse, darle clic a la campanita para que participe. Recuerde también que todo esto aplica si es que usted comparte el programa en Facebook. Además de eso, le vamos a dar un PlayStation 5. Para toda la gente que nos ayude a llegar a los 60.000 suscriptores, va a estar participando por el PlayStation 5. Ya saben, que Ídolo TV arranca cargado de novedades y también de premios. ¡Buenas noches! ¡Buenos! ¡Señoras y señores! Gracias a la gente que comparte el programa, ya lo dijo la Colo. Aparte de eso, para dar todos los premios, ponga porque estoy regalando 100 dólares para el 14 de febrero San Valentín. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que ir a mi biografía de Twitter, de Twitter, a mi biografía de Instagram, arroba Iván Trivino S. Ponga la imagen de los 100 dólares para que la gente vaya. En mi biografía de Instagram está la dirección de la Trivet para que te registres y puedas... Llevarte 100 dólares. 100 dólares, sí. Oiga, con un depósito mínimo de 5 dólares participas, así que ponte pilas. Ponte pilas, el 14 de febrero del sorteo. Venga de regreso. No se olviden que los que se registran y depositan, el depósito mínimo es 5 dólares, pero si deposita a 100, 200, la Trivet te los duplica. Así que ponte pilas en este momento. Aquí está la camiseta de Barcelona. ¿Qué tienen que hacer? Vayan a mi cuenta de Twitter también, arroba Iván Trivino S. Y den retweet al último tweet del día de hoy y participan por esta camiseta que va a estar autografiada. Mañana recibo la camiseta autografiada del ídolo. Arranquemos, Carolina, porque Barcelona sigue entrenando de cara a lo que será el partido contra Deportivo Cuenca. Sí, Deportivo Cuenca Iván. Sí, señor, el sábado. Ah, ya, porque... El sábado juega Barcelona aquí y el miércoles como churruna en la tarde el ponchito. Claro, la tarde del ponchito. Ahí vemos a los chicos ya entrenando el equipo de Barcelona que se está alisando para enfrentar al Deportivo Cuenca, ¿no? Por la Copa de Campeones y este partido será en el Monumental. Recuerden, chicos, que todo esto es parte de la pretemporada. Partidos de calentamiento, por así decirlo, para que los jugadores comiencen a acoplarse. Una pretemporada bastante movida. Iván, me parece que son ocho los partidos que va a tener Barcelona en estos encuentros que están por venir en el mes de febrero. Como antesala del inicio de la Liga Pro, que sería el 25 de febrero, si no me equivoco. Y vemos que Barcelona ya se prepara con su equipo estelar. Sí, señor. Importantes estos partidos, porque de estos partidos es que tiene que salir ya una línea de acoplamiento en el equipo para llegar afiladitos a lo que será el arranque de la Liga Pro, como bien dice la Colo. 25 de febrero, Barcelona visita al Gualaceo, señores. Claro, Barcelona estará en Azogues ya para arrancar con la Liga Pro y me parece a mí bastante bueno que esta pretemporada del equipo que ya arranca desde lo que fue en Estados Unidos, venga todavía en constante movimiento, ¿no? Porque es una antesala que le va a permitir a los jugadores acoplarse, ponerse al ritmo y estar al nivel que queremos futbolísticamente para que ya en finales de febrero Barcelona se muestre en todo su esplendor. Entonces ahí tenemos en pantalla cómo los chicos están entrenando. Vemos por ahí al Kitu, vemos a todos los jugadores ya estelares, los nuevos refuerzos que ha traído Barcelona, ya todos en el Monumental preparándose para el partido contra Deportivo Cuenca, que será, repito, por la Copa de Campeones en el Monumental. Bueno, ahí está, señores. Corte la música, corte el video porque tengo que dar una mala noticia. Ahora sí, señores, es confirmado, lo estábamos confirmando antes de que entre al programa. Señores, una muy mala noticia. Ha fallecido el director jurídico de Barcelona Sporting Club, Arnaldo Alaña, en un accidente de tránsito. Así que vamos a estar ampliando esta información, lamentable, pero ya lo he confirmado. Una pena realmente, un muy buen elemento, una muy buena persona, un tipo que trabajó mucho por Barcelona en esta directiva. Así que bueno, paz en la tumba de Arnaldo Alaña. Mi sentido pésame para sus familiares, para todos los directivos del club, para los socios. Y bueno, Barcelona está de luto con esto de acá. Así que les informamos, repito, Arnaldo Alaña, director jurídico de Barcelona Sporting Club, ha fallecido en un accidente de tránsito. Lamentablemente, señores. Lamentable, un fuerte abrazo para toda su familia y haciéndole sentir el pésame de todo el staff de Ídolo TV y, por supuesto, también de la hinchada barcelonista, esperando su familia encuentre el consuelo en Dios. Bueno, sigamos, señores, porque ya salieron los precios de las entradas para el partido Barcelona frente a Deportivo Cuenca, precisamente el sábado, le decía. Barcelona juega el sábado. La gente ya que sea lista, Iván, porque hay que apoyar al equipo desde este momento. Qué interesante ir a ver cómo se encuentra Barcelona en esta pretemporada. La antesala de lo que será la Liga Pro, usted la puede ya observar en el Estadio Monumental el sábado 4 de febrero, donde Barcelona, como ya lo decíamos, se enfrenta a Deportivo Cuenca y los precios son los siguientes. Para general estará en 5 dólares la entrada, tribuna en 10 dólares, palco bajo en 15, palco lateral y central en 15 dólares también y suite estará en 15 dólares. Precios bastante accesibles para que vayan a ver al equipo, apoyar, por supuesto, desde ya. Sí, señor, venga de regreso. Recuerden, la camiseta de Barcelona autografiada. ¿Qué fue eso? La camiseta autografiada de Barcelona. Por los jugadores, la camiseta 2022. Esta no está autografiada, esta es la mía. Mañana llega la autografiada. Pero mañana llega la autografiada, así que pónganse pilas. Si quieren participar, tienen que ir a nuestra cuenta de YouTube y suscribirse. ¡Ojo! A los 60.000 suscriptores vamos a estar sorteando un PlayStation 5. El premio del premio, la mamá de los premios. El PlayStation 5. Oiga, aprendas en la área, que te hace calor. PlayStation 5 para todos los suscriptores de nuestro canal de YouTube. Ya estamos cerquita de llegar a los 60.000, Iván. Y cuando eso pase, se viene el señor de los premios. Ya lo sabe. Vamos a hablar también por acá. Ta, 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 ta. Tenemos el señor Alfaro Moreno desmiente. Adivina quién desmiente. No le creo. A los aguitas de arroz. Lo desmiente. Así es. Desmiente a los aguitas de arroz. Sobre Felipe Caicedo y también sobre Ayrton Preciado. A ver, cuénteme, Colo. Póngalo a don Alfaro Moreno. Ahí tiene el presidente de Barcelona siendo claro, claro, señores. Dice, Felipe Caicedo es un barcelonista. Un referente del fútbol ecuatoriano. Pero en ningún momento, ¿oíste, aguita de arroz? En ningún momento nos acercaron su nombre. Ni nos contactamos con él. No puedo estar desmintiendo cada nombre que dan. Pero Ayrton Preciado nunca estuvo en planes. Ahí está. ¡Tiene la del pajero, Andresito! Ahí está. Ahí lo dijo. Ahí lo dijo el señor presidente de Barcelona dejando clara para ver si aguita de arroz ya es carmienta y se deja de andar tirando humo. Póngalo si quiere en doble pantalla o en triple. Recuerden que los que comparten el programa en Facebook también participan por la camiseta autografiada de Barcelona, la del 2023. Aguita de arroz. Ya, pues. Ya retírate. Ya, pues, ñaño. Pasa vergüenza. Ya retírate del periodismo, la plena. La plena. Ya está caduco, ¿no? Yo no entiendo qué ganan con tirar por tirar nombres, nombre tras nombre, falso, 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 falso. Ya retírate, hermano. Ya, pues. El un aguita de arroz y el otro aguita de arroz, par de pajeros. El uno dijo Felipe Caicedo y el otro dijo Ayrton Preciado. Y ve, ni uno ni otro. Y esos son de los que nos acordamos porque tiran 700 nombres. Lo peor es que de los 700 no le pegan a ninguno. Pasan vergüenza. Oiga, a mí me diera vergüenza, la verdad. Bueno, esperamos que con esta última vergüenza que ha pasado aguita de arroz ya no continúe con tanta mentira y tanta humildad. ¿Tiene el alpajero? Póngale el alpajero. Hay unos 3, 4 segundos porque... Vamos a bailar. Quiero bailar. Quiero bailar. Oiga, jueves. Es viernes chiquito, pues. Acuérdense que hay ley seca. Sí, es verdad. Y no se puede chupar. Bueno, no se puede beber. Chupar sí puede beber. No puede. Este... Y farrear menos porque no se puede beber. Está aburrido. No se puede chupar. No, chupar sí puedes. Sí puedo chupar. Beber no puedes. Ah, bueno, ya. Yo iba a decir así que chiste. Bueno, cuénteme. Entonces ahí está otra pepa que se les cae a estos aguitas de arroz. En este programa solamente la plena, la pepa y la efectiva. Así que póngase pilas y venga de regreso porque estos aguitas de arroz ya la verdad es que... O sea, son divertidos. O sea, yo creo que ya están acostumbrados a pasar vergüenza, ¿no? Sí. No, ya son caretucos, ya no les importa. Lo hacen a propósito para llamar la atención. Ya no les importa que sea mentira, que sea verdad. No tienen veracidad. Ellos lo único que quieren es que los vean causar impacto, causar risa. Porque sí nos divierten, la verdad. Hay que ser sinceros. Son un bonito circo. Entonces nos divertimos. Son un bonito circo. Sí, son unos payasitos divertidos. Entonces nos hacen divertir. ¿Para qué? O sea, son cague de risa. Me cago de risa viéndolos. Y más me cago de risa porque yo sé las pepas y veo que lanzan poco de humo que no es verdad. Pero bueno. Bueno, tenemos otra noticia. No sé, queda pendiente por ahí la bailadita para ponerle ritmo acá al programa. Iván. Iván. Dígame. Como que va a hacer un buen trabajo y le dieron la oportunidad y de repente, boom. Llega el polaco y se va a hacer un buen trabajo. Y se va a hacer un buen trabajo. Alfaro nos aclara cómo es que llega Fidriuszewski y cómo se va a hacer un buen trabajo. Y cómo se va a hacer un buen trabajo. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, veamos. Ahí tiene lo que ha dicho el presidente de Barcelona, Alfaro Moreno. No lo teníamos planificado. Estábamos muy a gusto con el plantel definitivo. Recibimos un llamado y me mencionaron esta posibilidad de que el polaco salga. Estuvimos conversando y nos pusimos a la orden. A Fabián Bustos le gustaba hace bastante. Lo quería desde inicios del 2021. Aucas quería a Cifuente. Conversamos con el entrenador y al haber hecho la operación se recibió un pago inicial. Pero faltaban 300 mil de esa plata. Ya no la recibiremos. Es parte del abono por adquirir los derechos federativos y económicos de Fidriuszewski. Bueno, ahí teníamos lo que dice Alfaro Moreno ya aclarándolo. Y también, pues, una vez más, diciéndole a la gente que fueron negociaciones diferentes. Lo que le dimos aquí. Esto fue lo que quedó en saldo de carcelén. Los 300 mil que estaban todavía por pagarse a Barcelona por carcelén. Sí, lo que dijimos aquí. Para que vean que aquí no decimos mentiras. Aquí todo es certero. Aquí no fallamos en ninguna. Porque hay algunos bobotes que dicen que nosotros lanzamos muchos nombres. Nosotros somos los que menos nombres lanzamos. El único nombre que dimos, y corrígeme, Colo, si te acuerdas de algún otro. El único nombre que no se dio de todos los que dimos fue Jordan Sierra. Jordan Sierra. El único. Y que no era mentira, estaban hablando. De ahí nosotros no hemos dado ningún otro nombre. Ninguno. Ya, ah, el otro que dimos es un chico que venía de Libertad de Loja, que era apellido Ordóñez. Pero estaba entrenando en Barcelona. O sea, no es que mentimos tampoco. O sea, cuando hablaste de Sierra dijiste que estaban en conversaciones. Nunca. No es solo eso. Cerraron. Cerraron. Pero Jordan Sierra recibió una mejor propuesta de México y chao. O sea, cerraron de palabra. O sea, nunca es que has lanzado, o sea, lanzado en nuestro programa algo falso. Que no tiene ni pies ni cabeza, como andar inventando que si viene Caicedo, que si. No, o sea, lo que se dice acá es con base. Y de hecho, nosotros tuvimos la pepa del polaco. Nosotros lo dijimos, en la noche amarilla se va a presentar el polaco. Y así fue después de eso. No, pues nadie en el país sabía que Cifuentes se iba. Nadie. Que cuando yo lancé el TikTok aquí, la colo casi se desmaya. Ajá, sí. Ni sabía. Nadie sabía. Yo me quedé así, ¿qué? Ya, porque lo pusimos antes de entrar al aire. Entonces, aquí solo pura pepa, pura espesa, pura condensada, pura carne. En otros lados, agüita de arroz, puro hueso, paja. Por eso nosotros somos los número uno. Dele colo. Así es, así es. Bueno, chicos, hacemos un break ahí porque vamos a hablar de cosas chéverísimas como los premios que te puedes llevar con Ídolo TV. Póngame la música de energía para que la gente se anime. Yo quiero que la gente vaya a mi último tuit y le dé retuit. Está participando por la camiseta también la gente que va a mi Twitter, arroba Iván Trivino S, y da retuit al último tuit. ¿Qué más colo? ¿Cómo más me la gano? Háblame, quiero que me hable. Esta camiseta usted se la puede llevar suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Así es. Cuando tengamos 60 mil suscriptores, no solo se va a llevar la camiseta autografiada, sino que además va a tener chance de llevarse un PlayStation 5, porque los premios de Ídolo TV son top, top, top. Camiseta autografiada, mañana llega la propia, la que viene con autógrafos llega mañana. Señor Trivino, quiero que aproveche en comunicarle a la gente cómo nuestro oficiante de lujo, la Trived, le puede regalar 100 dólares. Mira, es facilito, para el 14 de febrero, 100 dólares en bonos. ¡Ponte pilas, ponche, por favor! Esto es a vaca. Vas a mi cuenta de Instagram, arroba Iván Trivino S también, y en la biografía está el link de la Trived, la página de la Trived, en mi biografía de Instagram. Te metes a la página, te registras, depositas 5 dólares mínimo para poder participar, y ya estás. El 14 de febrero se anuncia el ganador, o los ganadores. Oiga, lo más bacán de todo es que llegue en el momento preciso, porque ¿quién no quiere tener 100 dólares el 14 de febrero? Así que ñaño, regístrate en la Trived, ya sabes cómo. Puedes ir a la biografía también de Ídolo TV, en el link que está en azul le das clic y ya puedes registrarte a la página de la Trived. Usted ha oído un montón de nombres para que pueda sugerir, pronosticar, pero nada, cuando usted entra a la Trived se va a dar cuenta de que es lo mejor de lo mejor. Así es. Bueno, ha habido una polémica también desde ayer que lanzamos lo de las ganancias en cuanto a las noches amarillas. Noticia que lanzó el señor Vito Muñoz y nosotros replicamos acá en nuestro programa. Mire, yo tengo entendido que el señor Vito Muñoz, muy conocedor del tema, un periodista respetado, sería incapaz de lanzar eso si de repente no tener una fuente básica, así que a mí me asombra muchísimo. Es lo que yo dije el otro día, a ver, yo creo que de taquilla sí han de haber llegado cerca de 700 mil dólares. A ver, esto es cuestión de saber sumar. A ver, para mí habían 45 mil personas en el estadio. Fácil, 45 mil personas, ¿verdad? Ponga la calculadora. A ver. Esto es con números, esto es facilito. Ponemos la calculadora. De los 45 mil, entre socios y propietarios, póngale 15 mil. ¿15 mil qué? Personas. Ya. Entre socios y propietarios, así que eso descuéntelo. Ya. Quedan 30 mil pagados. Ajá. Habían unos 20 mil en general, ponga 20 mil por 20, son 400 mil dólares. Ajá, 20 mil por 20. Ya, son 400 mil dólares, ¿verdad? Ya. Habían unos 4 mil en preferencia o en tribuna. ¿Cuánto valía la tribuna? Es lo que quiero saber, porque no me acuerdo. ¿25 era? No, no, no. ¿20? No, la tribuna valía... Déjenme ver los precios que por aquí deben andar. La tribuna creo que valía 40 dólares, si no estoy equivocado. Déjenme ver, ya voy a encontrar los precios de las entradas, porque a mí me gusta hablar con bases. A ver, aquí están los precios de la noche amarilla. Tribuna 30. Habían unos 4 mil tribunas. Por 30, ¿cuánto es? 120 mil. Más 400. 520 mil. Sigamos. Palco bajo, habían unos 3 mil máximo. Y ojo, que en el palco bajo se concentra la mayor cantidad de socios. Ponga que habían 1.500 palcos bajos a 40 dólares. ¿Eso no estaban a 50? No, 40. El palco central estaba a 50. ¿600 mil? No, pues. A ver, ¿cuántos me dijiste? 1.500 por 40. Ahí sí. ¿Cuánto es? 60 mil. 60 mil. Tenemos 400 mil. ¿La segunda cifra cuánto fue? Iban 520. ¿520 más? O sea, 500 más 60 mil. 580. 580. 580. Los palcos laterales. Ahí está la cuestión. Palcos y suites es lo que menos se vende porque son precisamente todos, la mayoría socios y propietarios. Ya, entonces, 50 dólares el palco. Póngale que habían, a ver, si digo que habían 20 mil en general, 4 mil en preferencia son 24 más 1.500. Ya me perdí. Unos 2 mil ponga que habían entre todos los palcos por 50 dólares. 100 mil. Y habíamos 580, 680. Eso es. O sea, no hay cómo perderse, no hay cómo inventarse, no hay cómo rebolar ahí. Es facilito. El que tiene dos dedos de frente, el que tiene dos neuronas, el que tiene un poquito de cerebro, puede sacar la cuenta sin necesidad de mucha matemática. Es facilito. Es facilito. Habían 45 mil personas, de los cuales 15 mil no pagan porque son socios y propietarios. Ya, entonces quedan 30 mil. Y ya te desglosado, ¿no? Como 20 mil generales son 20 mil por 20 latas, son 400 lucas. Y entre los otros que se hayan hecho unos 200 y pico, estoy seguro que la taquilla fue cerca de 700 mil dólares. De ahí, lo que dice Vito, que sí le creo. Que se pudo haber hecho 2 millones sumando quizás otras cifras. Que no sé si eso gana Barcelona también, por ejemplo. ¿Cuánto ganó Star Plus por transmitir? O sea, porque había que pagar Star Plus. Claro. Ya, entonces, dicen que hizo un récord de recaudación Star Plus. Ahora, otro rubro por ahí que no va a haber sido tampoco mayor cosa, la escena amarilla. ¿Cuánta gente ha vido usted a la escena? Eh, yo no sé, habrían unas 300. Ya, mucho, ya. 300, póngale que todos pagaron lo más caro, 200 dólares. 300 por 200, ¿cuánto es? Entonces son 60 lucas. 60 mil. Ya, eso es todo lo que se hizo en la escena y esto es. Eso es todo. ¿De dónde más vamos a sacar más plata? Entonces, yo creo que Vito se refiere al cúmulo de... ¿De qué? De ganancias de todos los lados. Porque en taquilla facilito. Una persona que tiene un poquito de cerebro hace el cálculo rapidito. Entonces, este... No creo que siquiera se haya llegado al millón a favor de Barcelona en recaudaciones entre cena y taquilla del estadio. Ahora, no sé si sumamos la venta de las camisetas, que las camisetas se agotaron, que eso también podría ser parte de la noche amarilla. Y a lo mejor si globalizamos todo eso, capacidad en los dos millones. Pero en taquilla y en cena no llegamos ni al millón. Eso estoy seguro. Bueno... Es facilito sumarlo, Colo. No es como perderse. Sí, bueno, realmente. Pero habría que ver a qué se refiere el señor Vito Muñoz cuando dice esto. Pero en todo caso, Alfaro Moreno, si nos ayuda con la imagen por acá, Andresito, revela que no fueron dos millones la ganancia de la noche amarilla. Claro, es imposible, es imposible. Y ahí lo dice, ¿no? El presidente de Barcelona. No se ganaron dos millones de dólares en la noche amarilla, fueron un poco más de 600 mil. Ese era mi cálculo, te digo, ¿eh? Ese era mi cálculo. Sí, fue una de las que más ganancias dejó porque las figuras las trajeron las empresas. Las marcas, las oficianas. Así es. Esto vía Equagol. Bueno. Ahí está entonces las recaudaciones. Es facilito, ya te digo. No hay que haberse graduado en matemáticas, ni ser ingeniero matemático, ni haber estudiado en la NASA, ni saber ingeniería nuclear. Venga, regresó. Es facilito. Pero, personas pagadas habían unas 30 mil. Máximo. Máximo. Ya, porque entre socios y propietarios somos 15 mil. Quizás hasta más. Entonces, este... De esos 30 mil hay que sacar cuánto valía cada localidad y ahí está el precio. No hay cómo perderse. No hay cómo perderse. Bueno, ahora sí hablemos de los premios, Iván, porque nosotros por acá tenemos esta camiseta espectacular que usted se puede llevar. Hoy no está autografiada, pero mañana va a estar autografiada de todos los jugadores que a ustedes más le gustan, por supuesto. Del equipo torero. Se la puede llevar simple. Vaya a nuestro canal de YouTube, dele click a la campanita, suscríbase, suscríbase, suscríbase para que participe. Y recuerde, cuando lleguemos a los 60 mil suscriptores en YouTube, usted va a tener la oportunidad de llevarse el PlayStation 5. Bueno, ahí estamos entonces. Muchas gracias. Siga, Colo, siga. Sigo por acá, sigo. No se olvide también que la Trivede está regalando 100 dólares. Así que a toda la gente, ya sabe, vaya a la Trivede para que se registre. Y con 5 dólares va a poder no solo duplicar su recarga, sino que va a participar por 100 dólares. ¿Le cuento? Cuéntame. Luis Chango. Cuéntame. Le responde. Para usted, de ahora en adelante, Changuito. ¿Por qué? Porque gracias a Musurrún el año pasado pudimos clasificar a Copa Libertadores y ganar la primera. Es verdad, es verdad. Desde hoy, desde ese día es Changuito. Está bien. Luis Changuito le responde al Kun Agüero por lo que dijo de Musurrún en plena noche amarilla. Ahí está el señor Chango, el presidente vitalicio de Musurrún diciendo, El Kun Agüero tiene limitaciones culturales al no conocer sobre Musurrún. Intentaremos romper esos paradigmas mentales para que conozcan más sobre el fútbol ecuatoriano y de Musurrún. Ya sabe, para que conozcan más sobre el fútbol ecuatoriano y de Musurrún fue lo que dijo el presidente vitalicio de los del Ponchito, el señor Changuito. Changuito, sí señor. Ahí está. Entonces lo que decía sobre el Kun, yo no lo critico, no lo satanizo. Me parece que para una persona que es tan lejos y que está muy lejos de la cultura, que para nosotros es tan simple, que la conocemos, que hemos crecido con eso, sí es complicado, pues, ¿no? A ver, yo... Es como que a mí me pongan a nombrar un equipo, no sé, pues árabe, alemán. Claro, no, pero a ver, hay que ser sinceros. Yo creo que sí debió... A ver, si tú vas a hablar en un medio... O sea, te metes un billetote y por lo menos apréndete el equipo contra el cual vas a jugar. Yo quise defenderlo. No, no, por lo menos investiga un poquito. Pero, pero, pero a ver, pero a Changuito, porque ya no lo vamos a putear nunca más. Nunca más. Hay que enseñarles algo. Esto de que el cun Agüero no haya sabido con quién se jugaba es muy beneficioso para ellos. Ya, señores, métanse algo en la cabeza. Esto es... Y que la... Tatúatelo. Esto está escrito en piedra. No existe la mala publicidad. No existe. Esto está escrito en piedra. Gracias a que Agüero se equivoca o no sabía el nombre del equipo y al buscar cómo se llama el equipo, mucha gente que no conocía al equipo va a decir, ah, Muchugruna. Y va a ir a buscar a Muchugruna. Ya, y va a enterar. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, si alguien habla mal de mí y dice, Iván Triviño es tal cosa, y puede ser que las 100 personas que escucharon, ninguno me conocía. Gracias a ese que habló mal de mí, ya esos 100 me conocen. De esos 100, casi todos irán a decir, bueno, ¿será verdad lo que dice este man? Vamos a googlearlo. Y alguno de esos 100 va a decir, no, este man dice la plena, vamos a seguirlo. ¿Ya? Entonces, no existe, bajo ningún concepto, la mala publicidad. Entonces, Changuito, si a usted le nombran el equipo, aunque sea mal nombrado, créame que a nivel mundial, ese Blue perdió la vuelta al mundo, y hoy mucha gente que no tenía la más remota idea de que era Muchugruna, hoy ya lo sabe. Entonces, póngase contento, porque estamos en un momento en donde la publicidad, como sea que venga, ayuda. Si no, pregúntele a la Colo, que se quedó dormida en la noche amarilla, y le vamos a subir la foto. ¡Comenzó! Para que Chayde y Chayde la contrate, publicidad de colchones. Bueno, ¿qué más? Eso es todo, Iván, eso es todo con la información del día de hoy. Señoras y señores, nos vamos, nos despedimos. ¡Salve, salve, Barcelona! Ídolo del Ecuador, has nacido de tu pueblo y estás en su corazón. Guayaquil te dio en un soplo la bravura y el honor que un castigo caiga encima del que no lucha por vos. Espérese un ratito. Ya iba a lanzar el beso. ¿Qué pasó? No, espérese. Oiga, quiero mandarle un beso súper grande a Joselito Maquilón, mi amor. ¡Hoy sí! Besos grandes, grandes, grandes. Mañana te mando más besos. ¡Ay, qué horror! Saludos para Rodolfo de la Rosa. Saludos para... Rodolfo de la Rosa está con gripe y está viendo el programa. Saludos para Lester Flores, Roberto Solórzano, Johnny León, Johnny Escalante, Juan José Coz, a toda la banda que está viendo Ídolo TV. Muchas gracias. Nos vamos ahora sí. Muchas gracias. Buenas noches. 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 Buenas noches.